Entonces, cuña, ¿aquí es donde los cristianos nos defendíamos de los musulmanes? ¿Dónde? Pues aquí, en los castillicos. Bueno, los cristianos a veces se defendían, otras atacaban, dependiendo de la época. A veces incluso se llevaban algo mejor. Claro, esa es la época donde musulmanes, cristianos y judíos vivían todos juntos, tranquilos, respetándose, en paz y en armonía. Vamos, que hacían buenas migas. Bueno, cuando había paz más que convivir, las tres culturas coexistían. Es decir, si servías para algo, se te dejaba vivir. Pero no se puede hablar de una tolerancia ejemplar. Por ejemplo, estaba prohibidísimo que un judío o un musulmán tocaran a una cristiana. Pero, cuña, que al fin y al cabo los cristianos ganamos... Quiero decir, ganaron la guerra y reconquistaron Murcia. Vamos, que podían y tenían derecho a comportarse así. Bueno, has dicho dos cosas interesantes. Pero reconquista, reconquista... no fue. ¿Cómo que no? Piensa que el territorio de Murcia nunca había sido ni castellano ni aragonés. Y si hablamos de religión, hacía más de 530 años que el territorio no era cristiano. Piensa que los musulmanes incorporan el sureste a Al-Ándalus en el 713. Tampoco se puede hablar de una guerra o de una conquista al uso. Pues en el caso del sureste, más que una conquista fue un pacto entre Castilla y el emir de Murcia. Que se sentía acorralado tanto por el avance castellano como por el avance aragonés. E incluso por levantamientos de otros líderes musulmanes. ¿Musulmanes contra musulmanes? ¿Cristianos contra cristianos? ¿Españoles contra españoles? Para que lo entiendas, Alfonso X pasó a ser guardaespaldas del emir de Murcia. ¿Cristianos pactando con musulmanes? Claro. Las guerras en esa época la mayoría de las veces eran económicas y territoriales, no siempre religiosas. Si económicamente traía cuenta, podías encontrar cristianos apoyando a musulmanes. O cristianos luchando contra cristianos, musulmanes contra musulmanes. ¿Está cansado de sus enemigos? ¿De heridas, golpes, guerras que acaban mal? No se preocupe porque ya está aquí el fin. Llama ya y que tus enemigos dejen de ser un problema. Fíjate que el de Murcia fue un pacto entre el reino de Murcia, musulmán, y el reino de Castilla, cristiano. Así estaban protegidos frente a cristianos y musulmanes. Un pacto que, por cierto, los propios cristianos rompieron. Y es que al principio, en realidad, nadie quería venir a Murcia. Era un terreno prácticamente despoblado. Una triple frontera. Mira, ¿lo ves tú? ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves tú? Pues tú, tonto, era campo. Y sigue siéndolo. Que sí, que sí, que todo eso está muy bien, cuñada. Pero gracias a los cristianos hablamos el castellano. La segunda lengua más habla del mundo. Una joya de idioma, vamos. Pues fíjate qué curioso. En la Edad Media se decía que en la ciudad de Murcia y en su reino se hablaba el catalán más bello del mundo. Así que por los pelos no se habla catalán. Y es que la conquista de la mayor parte de la región la hicieron los aragoneses. Y la repoblación catalana fue muy fuerte. Por eso es habitual encontrar palabras en Murcia de origen catalán. Y apellidos tan frecuentes como Rocamora, Riquelme, Molina, Meseguer, Puche. Y aunque al final el actual territorio murciano quedó bajo influencia castellana, el legado andalusí, tanto en el lenguaje como en la cultura o en la gastronomía, es destacable. Incluso el pastel de carne es influencia andalusí. Aunque en origen se hacía con pichón, claro. Que sí, que sí, cuña, que lo mismo en esto también tiene razón. Pero no me negarás que vamos. Gracias a eso los moros y cristianos... ¡Ay! ...y debe crear el lector adecuado para sorprender y sorpresas. Gracias. 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 Gracias.